i y todos amigos en una nueva revista esta vez en un modo tanto distinto ya que salió menos de un año más de un año más o menos creo más puede ser porque está desde la 1 puntos 5.2 y aún en la 11 puntos en 1.7 y es perdón que estamos ahora aún sigue en construcción y es el mod blog mike bueno con por qué se me ocurrió hacer este modo bueno este máximo ocurrió claramente porque un suscriptor me dijo y hace la review del modo y blog magia y dije ya por qué no hacerla así es un bomba está tenso o sea vean todo lo que hay que construir no lo voy a enseñar el mod completamente porque sería un vídeo de mil horas más o menos como dos horas explicando esto pero lo voy a decir lo básico para que prenda y algunas cosillas aparte para que puedan ocupar este modo estoy en la 1.7 10 sin mal no recuerdo está para la 1.72 1.6.4 pero como les digo aún está en construcción y tiene algunos fallos y algunas cositas que van a tener que ver por ustedes mismos porque no les voy a enseñar el modo completo bueno primero lo que tenemos que hacer en este grandioso modo es crearnos nuestra propia en nuestro propio altar de sangre como se crea este bueno con dos de piedra normal un horno dos de oro y un diamante un castillo bastante barato diría yo pero que nos va a servir para tener un montón de cositas muy buenas luego lo tenemos que hacernos es un cuchillo de sacrificio como se crea éste con cristal de esta forma un lingote de oro y un lingote de hierro no y esto lo que nos va a permitir es ponerlo aquí no si nosotros le damos shift y clic derecho nos va a permitir poner sangre en el altar para qué nos sirve esto bueno esto nos sirve para crear un montón de cositas en este altar vamos a crear un montón de cosas primero podemos crear esto que es con piedra que es una blanca slate que es poniéndolo en el altar o sea ponemos un trozo de piedra de estos en el altar con sangre así clic derecho solamente y entonces empezar a crear luego de esto podemos crear el wix blood orb o el esto con un diamante en él aquí en esta parte de aquí y creamos esto para que nos sirve esto bueno para poder hacer un montón de cosas que vamos a ver más adelante un poquito no la vamos a ver todas pero vamos a ver lo máximo que podemos hacer vamos a continuar con esto y con los castos que podemos hacer luego de todo esto vamos a tener que crear esto que es una runa de sangre que se castea con cualquier orbe con piedra dos blank slate que es poniendo ya saben piedra normal en el altar de sangre y con el orbe este rojo que creamos anteriormente y vamos a crear una runa de sangre para que nos va a servir la runa de sangre bueno para llegar al tier 2 oa la segunda capa lo que viene siendo nuestro altar para poder ver aquí está listo la blanca slate para poder crear nuevas cositas cómo se hace esto bueno vamos a tomar esto por aquí y como ven vamos a tomar lo que es la la runa de sangre y lo vamos a poner en un cuadro de tres por tres dejando el de al medio no se ocupa y ponemos un altar aquí y este altar ya es de tier 2 y nos va a permitir hacer un montón de cositas y vamos a buscar un cuchillo que le voy a mostrar algo que va a servir para esto con un cuchillo en el tipo si yo relleno esto de sangre si me quito el me quito el creativo me quita corazones o sea yo si estoy derecho esto me quita corazones me voy a llegar hasta matar pero si yo vamos aquí y pongo algún mob cerca de esto sea si yo aquí tomo y pongo por ejemplo uso un ejemplo que yo lo hice cuando estaba jugando solo lo hice de esta forma tomo una de estas sí y aquí dentro creo esto así de esta forma bien alto porque aquí saben que las vacas pueden salir pero como podemos abrir el cofre de tal manera igual así vamos a poner así me cago en todo de esta forma de esta forma de esta forma y más o menos así para que se vea no vamos a hacerlo bien rápido para no olvidarnos así 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 y así vale ahí vale no me salió muy bien pero vale más o menos la idea la tienen no bueno para qué serviría esto si yo tengo algún modo aquí vamos a poner sobre aquí por si acaso del tipo que sea sí y yo tomo ésta por ejemplo un creeper poner un creeper aquí no tengo pe full para poner un creeper aquí y lo empiezo a dar con el cuchillo este me va a dar de tal manera me cago en todo pero bueno quita uno de daño así que nos va a costar un montón matar un creeper y nos va a rellenar sangre lo mismo que una vaca pero vamos a ir continuando con las cositas que yo quiero mostrarles este es el altar de tier 2 que nos va a permitir hacer esto sí y esto esto y esto y unas cositas que tengo aquí vale vamos a ver primero lo que vamos a hacer con el altar de tier 2 que es construyendo lo como les dije con la runa de sangre y el altar vamos a poder construir esta cosita que es el divinito sigil los sigil nos van a servir voy a mostrarles primero este y luego le voy a mostrar unos cuantos más yo tengo 24.000 de vida porque me la puse así pero aquí vamos a poder comprobar este que está aquí por ejemplo saltar tiene desde tier 1 tiene 2.800 dlp que sangre y una capacidad de 10.000 no vale y este que es de tier 2 tiene 1.200 dlp y tiene una capacidad de 10.000 igual vamos como son como vamos a ir poco a poco aumentando esto primero tenemos que gastarnos el segundo orbe que es este que se castea poniendo una esmeralda en el altar de tier 2 y vamos a poder conseguir esto vale cuchillo vale lo que tenemos que hacer con esto es aquí se dan cuenta no tiene nada y esto tampoco aquí ocurre en orden aquí se dan cuenta dice pero el pilón pintó de soul de jefe corin es es cool over en verser que sea que esto está adherido a mi alma para que yo lo pueda ocupar si esto tuviera normal no diría esto obviamente ahí se me cortó un poquito no se me ocurre no voy a tratar de que se siga viendo hoy como lo corte no tengo ni idea bueno vamos a seguir que me estaba leyendo como se castea el directo en sigil se castea de la siguiente forma con el con cualquier orbe o sea el orbe normal el que sea por ejemplo el normal el segundo que les enseñe con cristal y una blanca es ley normal creamos eliminación sigil quiero va a servir para lo que ya mostré no entonces tiramos esto por aquí y tomamos el siguiente orbe podemos crear esta espada muy bonita muy chula que es la daga de sacrificio que se hace poniendo una espada de iron en el altar de tier 2 con 3000 dlp pero con harta sangre luego crear esto y como les dije igual que el cuchillo pero el cuchillo quita muy poco y dentro de lo que viene siendo esto si me gano aquí puedo matar a las vacas por ejemplo de un toque si aquí dentro las mato de un toque y me da sangre vale y aparte del resto pero si las mato fuera me cuesta bastante matar la vez uno ve tiene que estar dentro de la zona o sea aquí 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 y entonces esto yo la voy matando de un solo toque y me va dando lo que viene siendo hay dos mil ahí viene dando lo que viene siendo la sangre para poder y muerte para poder tener en este modo bueno a ver creo que el micrófono lo tengo un poco cerca ahí sí escucharon algo raro que estaba moviendo un poco el micrófono porque me di cuenta que estaba demasiado lejos bueno aquí podemos ver a ver si yo tengo aquí tenemos mil 950 dlp cierto si yo le tengo la vaca pao vay me ca a las vaquitas vale a ver vaquita no te muevas no te muevas maldita vaca me estás arruinando todo esto vale lo que hace prácticamente es juntar sangre al igual que tú quitándote la no hay hay una tontería bueno vamos a conseguir con esto vamos a crear vamos a dejarnos esto no se viene de esto y esto de aquí ahí lo eliminé no vale no importa lo podemos sacar de aquí igual con esto podemos crear algunas cositas como por ejemplo esto que es una runa de sacrificio que es lo que hace la roma de sacrificio que se castea de esta forma con cualquier orbe con una reforce la slate y 4 4 de piedra normal diría yo y dos lingotes de oro como se castea esto bueno se castea la rainforest late se hace con slate en el altar de tier 2 con 2000 lp de vida y nos quedamos de esta y tengo que crearnos dos y las tenemos que poner en el altar de esta forma que va a ser esto bueno esto nos va a permitir acumular más lp dentro del altar cuando matemos un bicho por ejemplo cualquier vaca la matamos aquí y podemos un ay dios mío mío y acumulamos más lp luego tenemos la speed run que se castea de la siguiente forma que es con una blanca slate 2 de azúcar y 4 de piedra normal o piedra mejor dicho y la podemos poner así puedes tener cualquiera de estos por ejemplo 2 y 2 así y aquí esto es los castellos más rápidos o sea si yo meto una slate aquí se hace más rápido el castellos de cualquier cosa y es bonito así más que todo es así luego tenemos la otra que es la cel sacrifice quien aumenta un poco el tamaño de lo que viene siendo esto más o menos o sea más o menos no digo que él aumente mucho pero hace lo suyo no y combinando las tres podemos tener un altar muy chulo y está combinando un poquito todo podemos tener un altar bastante bonito que nos va a servir para todo prácticamente vamos a ir con lo siguiente a ver si destruyo estos ítems perfecto hoy es el corte me va a costar la vida luego podremos castear los otros sigil que yo le iba diciendo pero pero estos sigil si esto sí que si yo los tomo aquí y les pongo para que hacer son de esta forma con cualquier orbe y una blanca slate y agua y que lo que hace este sígil bueno este sígil lo tenemos que abrir primero a nosotros con shift y clic derecho y este de sígil ya es mío sí y qué es lo que hace bueno generar agua infinita recuerden siempre tener puntos de esencia de lp siempre y vamos a ver qué es lo que hace lo único que hace es generar agua infinita como ven aquí podemos generar agua infinita muy bonito generamos agua finito y un rato eso es lo único que hace es como un un pequeño con un encantamiento sigil si algo así bueno luego podemos hacer el de lado infinita pero antes tenemos que castear esta pequeña cosa que es un lava cristal como se castea en la siguiente forma hay que bonito dos obsidianas dos cristales tres cubos de lava y cualquier orbe el que ustedes quieran los otros que ven ahí lo vamos a ver más adelante luego para crear este sigil vamos y ponemos una blanca slate un cubo de magma la el lava cristal y tres cubos de lava a cada lado y creamos esto que lo único que nos hace es hacer la o infinita así como se pero la lago infinita voy a tener tengo 22 millones tengo varios dlp y miren yo ocupo esto y miren cuánto baja pues no bajó casi nada será porque estoy en creativo no si baja miren se nota yo hago harto así se van a dar cuenta que bajo bastante aquí 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 y baja bastante bien el boom bueno lo lava gasta bastante basta más que el agua no se estará gastando todavía no lo gastaba vale sólo cuando lo ocupas estos cositas voy aprendiendo igual que ustedes dentro del tranco todo bueno tenemos todo esto y ahora vamos por el siguiente sigil el boy sigil que es éste que tenemos que adherirlo a nuestra alma para que este y esto es lo que hace no me acuerdo pero le damos clic derecho no sirve para no quiero que sea un acuerdo del chiste y derecho esto así para recuperarnos la vida de tonos lo que hace es recuperar un poco la vida creo si es que me acuerdo si no no sí 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 lo que hace es cuando tú le das clic derecho te recupera la vida como estoy en creativo no no lo hace pero no sirve para eso más que todo no sirve para nada más luego hay casi hoy no este es otro cuarto tenemos este que es el aire sigil que también tenemos que adherirlo a nuestra alma para que funcione si no no funciona y le damos clic derecho y lo que hace es como empujarnos pero hay que gastar como lo digo puntos de vida son bastante caro de un pequeño empujón así y si tú vas así y le das a espacio puedes volar un poquito pero como te digo te quita bastantes bastantes puntos de vida ahí estoy volando con creativo y con esto sí le doy mantengo y bueno mantengo el espacio y me pongo a volar pero es una tontería del porte un buque pero igual sirve para darte como un pequeño empujoncito así como se castea esto que hoy no mostré el otro el boy se castea de la siguiente forma así con cubos vacíos si a ya me acordé para que servía esto y soy un maldito es como un cubo normal hay la tontería de mi cerebro me supera es como un cubo normal o sea si yo pongo esto aquí o absorber el agua como 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 es como un cubo de agua es como va a tomar pero no lo puedes botar obviamente es un cubo para recoger solamente hay mi cabecita no y el aire sigil que ya lo vieron que nos da un pequeño empujoncito así igual que se craftea de la siguiente bueno el boy como yo le dije se castea con 3d cubos una reinforced flight una un hilo y cualquier cualquier orbe que vamos a ver más hasta adelante el aire sigil que está aquí se castea de la siguiente forma plumas una lagrima de gas una reinforced slate y un poquillo de plumas y bueno mis amigos voy a buscar un poquito de agua porque la garganta ya 16 minutos hablando me va a costar así que vuelvo altera y bueno mis amigos ya volví fue un poquillo de agua no más voy a cuidar un poco aquí lo viene siendo la silla y vamos a continuar a ver vivos este vivos este y vamos por el siguiente que es el para picar el sigil of martes fast miner en inglés ya saben que es de howard ojo se me salió no lo dije así perdón y osa viene siendo el castellano el castellano es con un pico de hierro una pala hay una hacha y cuatro de piedra normal más cualquier orbe y una red forcer light lo usamos para picar bien esto en no sé si vamos a se vende cómo se prende y nos da haste 2 que es para picar más rápido pero como estoy en creativo no hace nada pero eso lo quería recuerden desactivarlo porque si no esto les va a ir gastando puntos de vida y siempre tenemos que tenerlo desactivado ya saben cosas sobre tener estas porquerías por aquí igual y vamos a ir a la siguiente parte lo que podemos hacer con esto que es el altar de tier 3 si se dan cuenta este altar de 30 es para que no va a servir para hacer todas estas cositas que hemos de aquí para allá es un tercer nivel más que todo lo que hemos de tomar un poco de agua agua mis amigos tomen la sirve de harto bueno qué es lo que vamos a tener que hacer vamos a tener que hacer este altar yo se mismo se los voy a mostrar cómo se hace en este momento esto es así el altar y esto vamos a hacerlo por acá mismo no hay no que más rato eso va a explotar pero por acá lo que va a pasar a ver primero subimos un uno hacia arriba si uno solo y aquí ponemos el altar no yo creo que era así si no me equivoco aquí lo tengo más que todo voy a explicárselo así pero me gusta más construirlo y se sube uno solo así como yo estoy igual porque no sirve por estética más que todo porque esto podría quedar de la siguiente forma se sube uno y se deja al altar si abajo de lo que viene siendo el altar o sea aquí 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 el altar esto lo quitamos ponemos aquí y ponemos esto de esta forma como si fuera si estuviéramos armando un altear un altear perdón un altar de tier 2 comprobamos que es un altar de tier 2 perfectos de tier 2 para construir un altar de tier 3 lo que tenemos que hacer es bajamos uno sí y aquí ponemos esto dejamos un espacio y ponemos esto alrededor de esta forma así no aquí como ven así de esta forma rellenas todo esto siempre saltándote uno y aquí 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 este de aquí y aquí de esta forma bien bonita bien chula podemos ir construyendo poco a poco esto y así este es un altar todavía no es el altar de tier 2 de tier 3 perdón o de la tercera fase y esto de aquí vamos a contar 2 3 1 2 y 3 1 2 y 3 creo que así si no me equivoco si es así mismo bueno aquí 1 2 y 3 desde abajo perfecto y eso en todas las esquinas 1 2 y 3 1 2 y 3 1 2 y 3 1 2 y en las puntas ponemos glouston porque porque aquí cuando pongamos el último de los son pum este altar va a estar convertido en un altar de tier 3 con la misma cantidad de lp para rellenarlo y pero vamos a poder hacer un montón de cocinas más yo como les digo le pongo escaleras aquí así para que se vea más bonito más que todo no es por por para hacerlo de la forma me canso en todo otra vez qué pasa con las escaleras hoy en día vale ya saben más ya saben cómo se hace más o menos que quede bien chulito así con alta escalera no bueno en este altar si vamos a poder poner otro altar adentro no vamos a poder crearnos el tercer orbe que es el orbe de los magos que es este azulillo si bien bonito que se crea de la siguiente forma de gente destruir esto todo lo posible ya después unidades que se crea de la siguiente forma metiendo un bloque de oro sea un blocazo de oro condomit 2 con 25 mil de lp en el altar de tier 3 y nos da este orbe que lo veremos a nosotros ya es mío y podemos guardar sangre cuando queramos en esto y luego ir rellenando nuestro altar de esta forma y un lo tenemos aquí y el altar va a ir recibiendo lo que viene siendo la sangre de nuestro de nuestro de eso vale vamos a continuar con esto que vamos a poder castear aquí la en builden slate pum la adherimos a nosotros que con esto que son runas más que todo o sea esto que se crea de esta forma con una reinforcer slate y podemos crear esto que nos va a servir para unos crafteos más adelante más o menos creo que tenemos esta que es el sigil blood lamp que es para poner luces sillas que podemos hacerlo de la siguiente forma con tres envío de slate que las que creamos anteriormente cuatro de glowstone y una antorcha y con esto vamos a poner de noche te time set night hacemos de noche y con esto podremos iluminar si hacemos clic derecho podemos poner como ahí se ve no la puedo romper ahora ahí sí se ve como una pequeña pelotilla que yo la lanzo la puedo lanzar así de esta forma y ahí se ve la feedback ahí está la feedback de esto y gasta puntos de vida obviamente no es gratis cambiaré de ahí y eso es lo que podemos crear bueno esto y esto es para ponerlo más que todo pero te gasta puntos de vida obviamente vamos a ir con lo siguiente que viene siendo el de aquí este de aquí el elementary affinity ¿para qué sirve esto? no me acuerdo lo diríamos a donde estoy ahora vamos a probarlo si yo lo tomo si yo lo tomo clic derecho ah nos da resistencia al fuego y respiración acuática infinito pero nos va gastando puntos de vida que es lo más trágico de esto pero como estoy en creativo no lo gasta obviamente lo desconectamos y lo guardamos ¿cómo se castea este pequeño? este casteo es facilísimo necesitas 4 de obsidiana un water sigil que ya lo vimos anteriormente un air sigil un lava sigil un embuted slate y un cualquier orbe el que lo sirva el que sea nos sirve para hacer esto bueno vamos con lo siguiente vamos a eliminar esto de aquí este video va a ser largo de cojones luego tenemos el sigil of holding que es este de aquí que lo adherimos a nuestra pequeña alma y nos permite guardar otro sigil por ejemplo yo quiero guardar este de aquí este de aquí y los guardo aquí me sirve para eso yo tomo este de aquí clic 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 vale y aquí podemos ver como están todos guardados en los slots podemos ir cambiándolo si hacemos así chif y clic derecho y vamos cambiándolo por ejemplo quiero ocupar este que es para tirar las lucecillas bueno algo así luego lo cambiamos con chif y clic derecho y podemos ver los LP de vida bueno bonito nos sirve para guardar otro sigil para que no nos ocupe espacio lo encuentro una forma buena de hacer esto luego tenemos este que ya lo vimos que el crafteo es el siguiente que es atención tres de oro cuatro bloques de hierro un envío del slate y cualquier orbe el que tú quieras o el que tengas si tienes el normal igual lo puedes hacer vamos a seguir con esto cuatro bloques de hierro bastante caro el crafteo pero nos va a servir para guardar todo esto vale no este no es pues este me estoy liando un poco ay no es este lo siento equivocación bueno ya saben el otro castillo este se hace con cuatro de slate normales tres de piedra uno en bio de slate y cualquier orbe y ahora si está bien el castillo jejeje y este que es el otro que es el magnetismo que lo único que hace es lo siento ya les di el castillo de todos modos ya lo tienen que era así que ese lo único que hace es producir magnetismo como es esto mira yo voy con estos bloques bloquecillos los voy a ir tirando por aquí por ejemplo si estamos en la mina nos dejamos unos cuantos bloques lo activamos y si se dan cuenta si yo me acerco de aquí y de aquí y los va recogiendo automáticamente bueno puede ser bonito tenerlo para por cosas por si acaso estamos picando diamante en lava solo lo magnetizamos y ya está bonito el castillo ya se lo saben y luego tenemos el sigil phantom spread o el puente fantasma algo así que lo único que hace es si yo lo activo vamos creando un pequeño puente que no nos permite caernos si yo salto creo que era aquí ven no puedo caer para poder caernos tengo que desactivarlo y sacarlo este puente no se preocupe porque va desapareciendo poco a poco pero es algo muy bonito por ejemplo un día estás con la flojera lo activas y vas caminando me callo te puedes ir ahí tranquilamente haciendo tus cosas ven con esto no corres peligro de caída lo siento lo desactivé lo pasé a desactivar bueno más que todo sirve para eso el castillo es el siguiente cuatro de piedra normal dos de soul sand y una en bioder slate hay un poquito de agua y cualquier orbe que ustedes tengan vamos a tirar esto por allá vamos a tirar este orbe para allá este orbe nos va a ir sirviendo para muchas cositas creo que llegamos al final de esta parte perfecto ay de este me faltó este bueno este es el greenhorn que nos sirve como bonnie mill que es el otro que estaba aquí es un sigil de bonnie mill más que todo bonnie mill bonnie mill gratis lo único que hace es como bonnie mill su castillo es sencillo es con cuatro oax sapling o cualquier sapling tres de azúcar y una reinforced slate vaya me estoy dejando la voz en este ay en este review bueno esto es bonnie mill más que todo no me parece muy interesante pero gasta puntos de vida igual luego mis amigas tenemos estos hoy 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 me estoy metiendo en una zona muy peligrosa diría yo vamos a ir ahora con lo que viene siendo me cago tú para allá tú y tú también para allá para allá con lo que viene siendo esto no me va a gustar para nada la runa de capacidad vale que se hace con cuatro de piedra tres de tres cubos y cualquier orbe al medio y lo que hace es aumentar la capacidad de nuestro de nuestro altar si siempre se pone ahí en la esquina perdón en la esquina no los toma y podemos ir aumentando la capacidad de LP que tiene nuestro lo viene siendo nuestra nuestro altar no ahí ahí y ahí y podemos ver la capacidad que tiene ahora que es de 42.000 señores completamente que te jing que te voy yo a ver soy bonito ya les enseñé el castell creo que sí lo muestro de nuevo así y también tenemos la otra la otra runa de dislocación que lo que hace no tengo idea lo que hace porque bueno si yo tengo esto de aquí es con agua solamente es el mismo castigo pero cambiando los cubos vacíos por cubos con agua y no me he enterado bien de lo que hace porque si yo lo pongo aquí y aquí y vemos esto no tiene ningún tipo de cambio nuevo y me parece bastante extraño porque debería decir que hay un montón de cosas aquí que no sé se las voy a explicar todas pero más o menos lo voy a ir explicando o sea si hago esto me da exactamente lo mismo si esto se va gastando así que no le va a servir de nada si la dejan así se va gastando poco a poco se va gastando aunque tú digas voy a dejar aquí lleno esto y voy en otro lado no se va gastando la sangre igual se va desapareciendo ven ahí va 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 y bueno no no me sé del todo para qué sirve esto rune de dislocación si alguien lo sabe lo podrá poner en los comentarios por favor que yo no tengo ni idea vamos a continuar ya llegó exactamente 31 minutos vaya terita y aún queda un montón de cosas todo eso lo voy a hacer en un solo video completo todo el que se lo quiera ver se lo ve vamos a continuar con esto son slots vacíos estos que ven aquí son slots vacíos me gustan los slots vacíos bueno ahora vamos a quitar vamos a ir por los rituales que son hermosos los rituales son hermosos y los rituales se hacen con esta piedra de ritual que es con 4 de obsidiana y 4 de rainforest slate y cualquier orbe al medio cualquier orbe al medio ¿cierto? tenemos cualquier orbe orbe y esa es la ritual slate vale vamos a ir con lo siguiente con la master ritual stone que se craftea de la siguiente forma 4 de obsidiana 4 ritual stone y tenemos una master ritual stone ¿cierto? de aquí sale solo 4 tienen 4 por cada una y te puedes hacer una de estas vale y ahora vamos a ir con ¿qué es esto? imperfecto ritual stone que no me acuerdo para qué servía oh Dios mío no importa la puse aquí por ponerla vamos a ver si me llego a acordar de aquí antes de que terminemos pero lo que es importante son estas dos cosillas que están aquí ¿por qué? porque nos van a pedir nos van a servir para hacer rituales pero antes tenemos que hacer estas cosillas que ven aquí por ejemplo esta de aquí esta de acá no sé quitarlos esto de aquí esto de acá esto de aquí esto de acá vale esto de aquí y esto de acá vale con la elemental las inscripciones elementales vamos a poder pintar la piedra esta o sea porque lo que se hace con un bloque de lápiz azul en el altar de tier 3 y creamos esta la de agua la de fuego que es con un magma cream en lo que viene siendo el altar de tier 3 la de tierra que es con un bloque de obsidiana que no tiene nada que ver pero igual y creamos la de tierra y la de aire que es si no me equivoco una lágrima de gas correcto nada de aire pero esto nos va a poder servir para poder crear nuestras propias más o menos conjuros infinitas pero vamos a ver tenemos que crear primero antes esto es la weak activation crystal que nos sirve para activar los portales primero tenemos que adherir nuestra arma como siempre con el chif y clic derecho y esto ya pertenece mi alma y esto más esto que esto se crea de siguiente forma poniendo un lava crystal en el altar de tier 3 ya creamos el activation crystal y podemos hacer diferentes tipos de cosillas por ejemplo con las cositas que le mostré antes que son la master ritual el ritual maestro y estas piedrecillas aquí estas de ritual stone podemos teñirlas con las inscripciones así 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 no importa si ya mancharon una oh me equivoqué no importa la volverán a matar bueno para qué nos va a servir esto para hacer lo mismo que hicimos antes con la sigil pero en un ritual no entonces estos rituales y construirlos un bloque hacia arriba dejando esto abajo porque si no no va a funcionar del todo bien y bueno vamos a dejar esto así primero el ritual del agua que es con cuatro de estos o sea no les podría mostrar el cafteo completamente pero es cuatro piedras de ritual más la master al medio y con clic derecho venimos aquí y le damos aquí y nos crea agua infinita o sea si yo tomo un cubo ahora puedo tengo agua infinita nada más que eso no sé lo tomo aquí me puedo llenar de agua infinita así de bonito esto obviamente nos va quitando puntos de LP como todo lo otro y para quitarla lo único que tenemos que hacer es destruir este bloque y se lía parda vale así 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 va bonito vamos a tomar una master porque se ve bonito así todo ordenadillo ahí perfecto perfecto esto lo quitamos vamos al ritual de lava que es lo mismo pero con los Elemental Script on Fire que uno las va poniendo así pum pum de esta forma tiene que ser de esta forma de otra forma no funciona siempre un bloque hacia arriba y clic derecho y nos crea agua infinita va todo esto nos gasta obviamente LP o sangre más que todo y bueno es bonito lo que tenemos la de crecimiento que si yo tengo esto de esta forma que son cuatro de tierra y cuatro de agua lo que hace si yo me pongo a farmear aquí tengo esto aquí lo que hace voy a plantar un árbol sapling aquí y esto funciona de la siguiente forma una sapling pongo esto así la sapling no, tenemos que activarlo vemos que lo activamos si esto va a estar así ponemos esto así y esto así y esto debería crecer si se demora poquísimo debería demorarse poquísimo en crecer pero no sé si funcionará vamos a dejarlo ahí y esto esto ya lo tengo activado porque es muy chulo y lo que hace es mandar a los mobs lejos bueno el ritual de crecimiento no sirve para nada vamos a pararlo para ti tranquilo quieto vale sirve para crecimiento o sea si tienes tus plantaciones cerca te va a servir lo más bien no lo he probado con otras cosas pero cuando lo probé funcionó con el árbol y se demoró menos que un árbol normal en crecer vamos a ir con lo otro que es este que es el ritual de protección que es lo que hace bueno yo lo tengo activo ya si yo tengo un mob cerca por ejemplo vamos a ir con los creepers que me gusta hacer esto si hay un creeper cerca de mí ven nos empuja nos empuja no pueden llegar a acercarse a mí de ninguna forma un segundo ay mis amigos los acabo los acabo de salvar del estornudo más épico que me tiraba mi puta vida pero como ven voy a quitarme el game bot para que vean que no es nada y si ese creeper que está allí y ese creeper tratan de venir se dan cuenta no se pueden acercar a mí esto tenerlo en la casa sería espectacular así protege un rango bastante alto así que te puede hacer una casa bastante grande y bueno no sé genial ¿no? genial bonito estupendo bastante bastante genial y bueno ahora vamos a pasar a la siguiente parte que es esa que tengo ahí que es para conseguir unas armas muy choletas vamos a ponernos en creativo creativo vale vamos a pasar a la siguiente ay disculpen a lo que viene siendo la siguiente parte vamos a quitarnos esto 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 que es crear estos rituales si cállate voy a ir se puede mover tranquilamente ahora crear estos rituales pero de manera automática ¿cómo se hace? para eso tenemos dos cosillas el ritual diviner y el ritual diviner que estos dos no son iguales porque uno acepta runas dusk y la otra sí una no y otra sí ¿me dan cuenta? bueno aquí le da shift y te da esto esto esta no está de herida a mí a ver si es mía es mía vale vamos a a ver de qué es el reto pinto a ti a ver esta se castea la normal se castea de la siguiente forma ay dios santo se castea una se castea con diamantes con cuatro diamantes más los elemental y una esmeralda los cuatro elementales y la otra se castea con dos inscribes esto es tool dusk y demonic slate que las demonic slate y esto de ritual inscription se hace con un bloque de carbón en un altar de tier 4 que vamos a verlo ahora y una elementary tool dusk que nos da esto para poder crear la otra eso lo vamos a dejar aparte bueno si yo tomo el ritual diviner mira los creeper ahí todos escondidillos y doy clic derecho abajo chif y clic derecho me salen rituales se dan cuenta pam 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 bueno esto es lo mismo que hacerlo ya pero esto lo que hace es gastarnos piedras de estas y de estas y ponerlas ella misma para no estar haciendo todo esto vamos a elegir un ritual al azar por ejemplo el el bala de alquemy el aura expulsion el dome suppression ya este y lo único que tenemos que hacer es darle clic derecho al suelo se dan cuenta no pasa nada pero aquí vamos ahí y que es lo que sucede si yo tengo que tener estas piedras aquí si no nos sirve de nada y vamos dándole ay espérate esto tiene que estar aquí y aquí el convocación a ver este de aquí 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 ah perdón perdón tenemos que poner la master return en el suelo ahí ya me estaba olvidando aquí y darle clic derecho hasta que te aburras ahí me equivoqué espérate es con este ¿qué pasa? a ver ¿qué sucede? espérate lo tengo adherido a mi alma sep 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 yo estaba adherido a mi alma ¿qué pasa aquí? vamos a movernos un poquillo no es que esto se esto es bastante complicado no sé por qué pero a ver vamos a poner esto aquí a ver si funciona o sea esto no pasa nada ay ¿qué sucede aquí? a ver si yo tomo esto así y esto así y generalmente algunos que hay que hacerlos un poco hacia arriba porque si no se lea completo ahí está a ver hay que darle clic derecho hasta que ya no puedas darle más y esto es el ritual de repulsión que hicimos allí es ese que está por allí y es exactamente lo mismo podemos hacer un montón más por ejemplo es un gigante que me gusta a mí bastante que es bastante 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 bueno ¿dónde está? a ver el de magnetismo si se dan cuenta lo de clic derecho hasta aburrirme hasta que esto no me deje más creo que es ahí que esto me está estorbando o sea tiene que estar bien todo despejado para poder hacer esto ¿ven? de esta forma sigamos creando creo que aún faltan algunos magnetismo aún queda creo creo que aún queda 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 si no me equivoco no no me sirve vale más o menos eso es lo que tienen que ir haciendo ir eligiendo el ritual que quieran ¿sí? y ir viendo de qué va cada uno ¿sí? no se los voy a poder explicar todos porque realmente no los vi todos vi solo unos cuantos y creo que los tengo allí que es un ritual de los más grandes y vamos a ver ay me cago en todo el puse en sur igual vamos a ponernos esto aquí vale y ah lo que le voy a mostrar yo es el altar de tier 4 para poder crear la segunda que es para hacer cosas más grandes como ese que está allí que ya se los voy a gastar pero vamos a quedar primero en el altar de tier 4 hacemos un altar de tier 3 como ya lo vimos y lo único que hacemos es nos movemos un bloque desde el altar este hasta acá y creamos esto creamos 4 pilares siempre pasándonos hacia acá y lo que vamos a crear es esta piedra que la hemos estado viendo todo esto que es un large bloodstone brick que es con weak bloodshard y una piedra normal y nos dan un T2 nos dan medio stack ¿cómo se consiguen estas? estas se consiguen de la siguiente forma con estas que están aquí que nos va a dar cualquier mob que nosotros matemos pero con un arma especial ¿sí? que es esta que yo tengo aquí con cualquiera de estas ¿sí? que nos va a dar un arma especial bueno para crear esas armas especiales tenemos que crear este ritual ¿sí? que tenemos que tener las piedras estas puestas en este mismo orden se las voy a dejar así para que lo vean un minuto ¿vale? y con los colorines esto porque este ritual no está con los colorines estos ir adornando cada piedra uno por uno ¿vale? lo que vamos a hacer ahora es con el este que esto es bastante bastante genial vamos a tener que tomar eh tener diamante o sea eh puras herramientas de diamante ninguna otra sirve así lo básico ¿no? y lo que vamos a hacer es perdón ¿dónde está aquí? no es este a ver si funciona aquí lo derivamos a mi alma mirá tiramos la espada ahí no ahí y lo activamos me canso en todo tiramos la espada nos alejamos esto no se va a ver porque estoy bien creativo y lo activamos cae un rayo sale esto míralo bien se juntan ahí y ve lo que sale me encanta la animación de esto esperamos que ese circulito se vaya así y aquí debería crearnos una espada ¿y mi espada? eh último ¿y mi espada? ¡quiero mi espada! yo he cometido algún error en el principio de esto vamos a hacerlo de nuevo a ver tiene que haber algún error aquí vamos a tirar la espada aquí me vas a dar aquí ¡pim pao! vamos a quitar esto quiero la espada esta esta vale dámela dámela espada yo la quiero ¡ahí está! ¡jaja! ¡ahí está! ¡ahí está! que no tengo el inventario petado no sé por eso vamos a quitarnos esto y vamos a hacer ahora el pico exactamente lo mismo tirando el pico y ¡piuuuu! ¡wow! tiramos esto y se va a ver más o menos así lo pongo aquí ahora vamos a ver a ver como caen los rayos ahí no se escucha porque no sé que le pasa a mi Minecraft que no se escucha nada vale nos va a dar el pico este ahí muy bonita tan chelísima lo podemos activar así bueno aquí pasó algo que ustedes no vieron pero sí pasó la lié parda como siempre bueno ya saben cómo se crean estas cosillas es bastante fácil pero a ver lo que me gusta de esto que ya se va a liar un poco aquí es que yo tomo esta sí tomo esta esta y esta y bueno vamos a hacerlo más o menos por aquí lo primero que tenemos que hacer es adherirlo como siempre a nuestra alma que ya es mío y lo que hace esto por ejemplo si yo tomo aquí 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 sí en una zona más o menos de este porte creo que me servirá sí no de uno más y aquí y yo le doy bajo me cago en todo bajo uno y le doy con la pala clic derecho chifle clic derecho así pum y pum ahí comer esto así y voy quitando ahí así no como era esto ay no me acuerdo tengo que funcionar solo con el pico esto últimamente pero bueno lo vemos en mi alma y si ven con el pico sirve o sea yo puedo quitar esto así ven de esta forma voy apretando el clic derecho y va quitando todos los materiales recoge todo eso eso es con la pala ven así clic derecho o sea pico y pala todo el mundo y pala pala como ven se va liando parda pala y más o menos te puedes crear un chunk completo vamos a llegar a bedrock con esto peca esto es pala y así hasta que te quedes sin vida porque me cago en todo a ver ¿de dónde cae agua? de aquí ¿por qué? no tengo ni puta idea vale se cierra y el agua baja ahí salía pardo pero ¿qué sucede aquí? no iba bajando vale más o menos para hacer una cueva está bastante bueno porque yo lo doy derecho aquí y se va para allá y aquí y se sigue yendo vamos con todo vamos y regamos al reveal aquí la leamos parda uuuu vale creo que vamos a llegar a bedrock ¿podría llegar a bedrock? bedrock uuuu destapamos la bedrock vale es una tontería del porte un buque pero eh para encontrar materiales bonitos mira oro y carbón más agua espada y un montón de cositas voy a salir no sé si la voy a liar un poco aquí al salir me traje esto es con la pala pala uuuu la he liado bastante ah pero esto ya lo habíamos visto así que nada de parte vale vamos a destruir todos los ítems y ya saben así sirve ah sí con la espada me había olvidado con la espada eh a mob a cualquier mob que le peguemos si a cualquier mob a cualquier mob la daremos a nuestra alma y a cualquier mob que le peguemos por ejemplo a un zombie a un zombie eh nos va a dar mmm si esta cosita pum carne de zombie como siempre vamos a ver con los creepers que pasa porque yo lo probé con creepers y funcionó no sé ahora no sé ahora tampoco ah sí nos dio esto eh aquí nos da el este me cago en el en el tiempo de minecraft vale y nos da estos trocitos que nos sirven para hacer este este wow este ritual y si no me equivoco para hacer una armadura que lo hagamos por aquí en esta hay que darle a nuestra arma también si no me equivoco si y eh 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 no creo que esta se consigue no se castea si se consigue aún no tiene la mayoría de las cosas que ustedes ven aquí no tienen aún crafteo por eso les voy a enseñar lo que tiene crafteo y lo que no más o menos creo que ya vimos esto esto de acá el altar de T4 que saben como se construye que nos sirve para hacer eso y esto otro y esto un poquito más eh los esos ah la alquimia que es con hay que hacer el alchemy chimestri set que es este que nos va a servir que se hace de esta forma la dejo castor 2 de obsidiana cualquier orbe y un brainstand uy me olvidé de presentarle ahora esto lo voy a presentar ahora pero un segundo y podemos crear la potion flag que se castea de la siguiente forma y esto nos va a servir para hacer todas estas casas es un tanto complicado las cosas que podemos hacer con cualquier orbe yo tengo ahí puesto uno que es el orbe de los magos y podemos hacer un montón de cosas que yo por ejemplo si aprieto aquí y le doy el casteo es así es que ir ordenando cada cosa se los voy a dejar para que ustedes lo lo vean porque realmente mis amigos no encontré mucha información de esto y la wiki está en inglés y me costó bastante traducir todo todo lo que les estoy diciendo en este momento así que les dejo a ustedes esto también para que lo investiguen y también les voy a dejar el mod o sea no les puedo presentar el mod completo o sea algunas cosillas sí que están bastante chulas que ah bueno para crear el otro jeje la otra cosita que ya lo vimos donde está donde está este este que acepta otras runas que es bastante bonita oh tengo el casco puesto me descanso como lo tengo puesto por qué no me lo sé no 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 debería tenerlo puesto una tontería se me pasa a mí la tontería en el cerebro me llega de repente pero bueno vamos a continuar con esto a ver a ver a ver dónde estaba esto el segundo ritual diviner que se craftea en esto de tier 4 para poder hacer estas cositas y estas cositas las demonic slate que es con una imbuyter slate nos da esto en el altar de tier 4 obviamente y las elemental inscripción que es con un bloque de carbono y un tier 4 que es esto y con esto podemos crear en el altar de tier 4 el master orb que es este que es con una wicked blockchart que ya sabemos cómo conseguirla matando cualquier mob con la espada luego de hacer el ritual y creamos esto vale es algo muy sencillo muy bonito muy genial me parece y con esto podemos crear esto para qué nos va a servir esto bueno para hacer esto que es el activation blockchart que se hace de la siguiente forma ay en el altar de de alquimia un poquito de agua que ya tengo la voz bastante mal ya que es con un demon blockchart que esto lo van a incluir después con algún mob obviamente que aún no está como ven esto es todo lo que hay no hay mobs ni nada y podemos crear esto que aún posiblemente no se consigue se consigue solamente del creativo así que vamos apañados con este mob todavía y y y y y aqualus y el incendium bueno más o menos lo único que no tiene casteos esto pero lo podemos hacer por el momento con una negra star y esto que ustedes van viendo los casteos hace de esta forma el otro se hace de esta forma más o menos y el otro se hace de esa forma entonces al crear todo esto tenemos esta cosita de activación que nos va a servir para activar este tipo de cosas que miren esto es hermoso que nos va a servir para activar esto que es el ritual divino que como ven tiene de estas cositas negras de esta ritual stone pero de color negro pero que si se dan cuenta esto es bastante grande que es una estructura bastante bonita pero que nos sirve para esto miren ya que este me va a costar bastante renderizarlo puede que lo corte en 2 o en 3 ya lo veré como lo hago pero aquí vamos si yo este lo tiro a mi alma pium ahí está adherido a mi alma le doy click derecho a esto se está haciendo el ritual voy a salir de aquí antes de que esto venga mal y lo que va a pasar aquí es bastante espectacular miren esto poco a poco vamos vamos que pasa vamos activate activate y que pasa con mi energía si yo tengo energía suficiente o no es que hay un montón de cosas que no había así que se las voy a dejar a ustedes esto debería funcionar si esto si debería funcionar porque yo recuerdo que lo que lo hice bueno prácticamente lo único que hace es tirarnos esto que tiene hores por todos lados menos mal que hice esto antes de esto es como un meteorito pero tiene diamante y esmeralda por montones o sea esto completo tiene por todos lados tendrá unos 20 o creo que son como 40 diamantes más 40 de esmeralda y más o menos bueno esto es todo más o menos es todo lo básico del mod lo principal el resto son puras tonterías que se me ocurrió por explicárselas para gastar un poco el tiempo en próximas versiones del mod o sea en próximos en próximas actualizaciones del mod podremos ver la tier 5 y la tier 6 que no las voy a explicar porque es un coñazo o sea la tier 5 aquí no funciona todavía porque la estaba tratando de construir aquí donde fue que era creo que era por acá creo que era por acá por aquí por aquí no la pillo no la pillo vamos a sacar los chunks bueno no la pillo realmente no sé dónde está pero bueno como les digo en versiones actualizadas van a ver la tier 5 y la tier 6 que es el mod les voy a dejar en la descripción de estos 3 videos que voy a hacer que voy a dividir en 3 para que ustedes vean la información se la estudien se la lean lo traduzcan completo porque ya no lo quise traducir me costó bastante explicarles todo esto y no se olviden darle un like por el esfuerzo que me dejé la voz bastante tomada por la traducción por todo lo que les expliqué y si no lo entendieron déjenlo en los comentarios no sé si se lo explico escrito porque vaya que me cuesta bastante hacer estos tutoriales tan largos así que mis amigos no se olviden comentarlo suscribirse a mi canal y lo dejamos hasta otra adiós y 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 Gracias por ver el video.